Hola, mucho gusto. Soy Ingeniero Gabriel Salazar y te doy la bienvenida al blog Autopoder Recupera Tu Poder Interior. ¿Alguna vez tu intuición te ha advertido sobre algún peligro? Te invito a quedarte en este vídeo para que lo analicemos. Comenzamos. Antes de iniciar con este vídeo, quiero hacerte una invitación al sitio web autopoder.com. Allí vas a encontrar material muy interesante para tu cambio personal. Si quieres iniciar hoy mismo, ve a la sección de regalos y descárgalo. También quiero hacerte una invitación al blog de este canal donde encontrarás todos los temas que hemos tratado. La intuición es una herramienta emocional que nos ayuda en nuestros propósitos, guía nuestro camino por donde debemos pisar y también nos advierte de peligros. Y quizás hayamos escuchado mucho hablar de la intuición femenina o que también es exclusiva de algunos signos del zodíaco. La verdad, de acuerdo a mis investigaciones y observatorios sobre este tema, he podido descubrir que la intuición es algo universal que afecta a las personas independiente de su género. Y quizás es por esta razón que algunas personas le llaman a esta el guía interior. Según la terminología científica, la intuición es parte de nuestro conocimiento en el cual no interviene ni la razonológica. Lo cierto es que la gran mayoría de personas nunca hemos sido entrenados para escuchar dicha voz interior. Por ejemplo, cuando nos hemos trazado un propósito, esta intuición interviene en nosotros advirtiéndonos sobre los pasos que tenemos que dar para alcanzar dicha meta. Sin embargo, como nunca nos hemos entrenado para esto, esta información se pierde para siempre. La intuición también la podemos ver en acción. Por ejemplo, cuando una madre percibe que a su hijo le está pasando algo grave o algo malo. Personalmente, he podido ver en mi entorno cómo algunos hijos son capaces de percibir las aflicciones de sus padres. Y también se ha dicho que cuando una pareja está conectada muy emocionalmente, son capaces de percibir cuando las cosas no andan bien. Respecto a esto, hace algunos meses una persona se acercó a mí para consultarme algo que tenía que ver con su pareja. Esta persona me afirmaba que en su relación algo no andaba bien, pues su pareja había tenido algunos pequeños cambios extraños en su comportamiento. La razón principal por la cual él acudió a mí era que afirmaba que yo tenía conocimiento sobre informática. Así pues, yo le podría ayudar a saber si esa persona tenía enredos emocionales con otra. Pues yo la verdad me sinceré y le dije que esto era considerado un delito, pues debería existir una orden judicial. También le expliqué que cuando una persona siente que las cosas no van bien, es la intuición efectivamente confirmándole eso. Es decir, que si sentía que su pareja no era fiel, existían grandes probabilidades de que sus temores se hicieran ciertos. En resumen, le recomendé a esta persona que hablara honestamente con su pareja y le expresara lo que sentía. A la final, era totalmente cierto su premonición de que su pareja le estaba siendo infiel. Nuestra alma sabe y conoce todo lo que existe en nuestro entorno. Tristemente, tenemos miedo a descubrir la verdad y la negamos. Y sobre todo, tenemos también terror de sentirnos lastimados debido al apego que hemos desarrollado por otro ser humano. Pensamos que se acabó el mundo y que nadie más nos va a volver a querer y que nunca vamos a encontrar otra persona que nos pueda dar eso que percibíamos recibir de nuestra pareja. Y atención, con esto no estoy diciendo que si tú eres una persona celosa y te imaginas infidelidades en tu cabeza, éstas sean ciertas. Lamentablemente, nuestra imaginación calenturienta puede llegar a ser un enemigo de nosotros muy peligroso. Es por ejemplo, en mi caso, que yo padezco belonifobia o pánico a las agujas. Si por ejemplo yo escucho a una persona hablar de esos temas, inmediatamente mi imaginación se pone a trabajar en los peores escenarios. Esto me va llenando de angustia y alimenta más mi fobia si le permito a mi imaginación tener el control. La intuición o la voz interior es algo más útil y poderoso que una simple desconfianza. Esta es una pequeña y suave voz que te susurra el camino o lo que esté pasando. Y como podrás concluir, escuchar esta voz y diferenciarla de otra cosa, básicamente se trata de entrenamiento. Es similar a comenzar a hablar con una parte tuya que has estado negando toda tu vida. Nunca has confiado en esa parte y dicha parte tampoco confía en ti. Así que esto se trata de escucharte a ti mismo y aprender a confiar en lo que dice tu interior. Una de las mejores maneras de hacer esto es mediante la meditación. En el vídeo pasado, la importancia de la meditación como herramienta de integración emocional, te dejo una información más detallada. Ya sabes que si tu dispositivo lo permite, el enlace lo vas a ver aquí arriba o si no en la descripción de este vídeo. Así que te animo, mediante esta información, a escuchar más lo que te dice tu corazón. La vida constantemente nos está hablando e indicándonos qué ajustar para vivir en bienestar. Ya en nosotros está hacer caso a lo que digan terceras personas o perseguir nuestro verdadero propósito. Para finalizar, ¿sabías que escuchar nuestro razonamiento emocional da más felicidad que escuchar nuestra lógica mental? Te doy las gracias por tu atención y te espero en el siguiente vídeo del blog Autopoder Recupera tu Poder Interior. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!